Las autoridades de la Ciudad de México aún no han dado con los responsables de la sustracción de múltiples joyas de la primera actriz Silvia Pinal. Ahora diferentes medios de comunicación aseguran que las autoridades van por los huesitos de Luis Enrique Guzmán. Recientemente varios medios de comunicación dieron a conocer que varias joyas fueron tomadas desde dentro de su casa y hasta este momento se desconoce su paradero. En las primeras horas de este día se supo que las autoridades agarraron a una enfermera y a un cerrajero. Cuando las autoridades y medios de comunicación llegaron a la casa de la actriz empezaron a tomar fotografías de cómo se encontraban las habitaciones. En estas fotos pudimos ver que había múltiples cajas de joyería, por ejemplo encima de la cama de la actriz. De acuerdo a las primeras declaraciones afortunadamente Silvia Pinal no se encontraba en su casa ubicada en Pedregal. Solamente estaba esta enfermera quien dio a conocer su declaración según la empleada más o menos al mediodía del día lunes. Un hombre llamado Alejandro le marcó por teléfono y le dijo que se llevara todas las joyas de Silvia Pinal al centro comercial Perisur. Al parecer él tenía a Silvia Pinal en contra de su voluntad rápidamente esta empleada según ella. Trató de comunicarse con los hijos de la primera actriz pero nadie le contestó. Debido a que estaba muy nerviosa ella agarró todo lo que encontró y se lo llevó al centro comercial a este hombre. Ella dio a conocer en su declaración que se encontraba extremadamente nerviosa tanto así que olvidó las llaves de la casa y por eso le tuvo que llamar a un cerrajero para que la ayudara. Hasta este momento la empleada asegura que ella sólo reaccionó al llamado del tal Alejandro. Aunque muchas personas aseguran que esto se trata de un caso bastante común. Otros dicen que es extremadamente sospechoso cómo se dieron las cosas. En primer lugar cómo el tal Alejandro sabía que Silvia Pinal tenía muchas joyas en su casa. Cómo sabía que la primera actriz no se encontraba en su hogar que sólo estaba esa enfermera. Además lo más importante cómo obtuvo el teléfono de la casa de Silvia Pinal. Muchas autoridades han sospechado de la propia familia de la actriz. Esto porque las personas implicadas estaban al tanto de los movimientos dentro de la casa así como del personal y las actividades de doña Silvia. Es importante mencionar que hasta este momento no hay versión oficial del asunto pero varios medios aseguran que las autoridades ya están investigando a Luis Enrique Guzmán porque en las últimas semanas se ha visto muy sospechoso tratando de vender todo lo posible que le pertenece a Silvia Pinal. Luis Enrique ha sido señalado de querer vender las cosas de su madre para no tener que repartir las ganancias con sus hermanas. Una vez que la diva parta de este mundo. Este fue el muro de la fama. Dale like a este vídeo, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este vídeo. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.